Yo no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar porque se laburó muy, muy, muy bien todo el año. Pero bueno, ahora con el tema de la sequía y eso, se complica un poco. Pero bueno, estamos haciendo algo, estamos haciendo algo. Se complica porque la gente que trabaja en agricultura ya terminó sus reparaciones. Claro, terminó las reparaciones, están las máquinas listas para salir al campo. Y bueno, las máquinas paradas no hay ninguna rotura, nada. Pero bueno, a pesar de todo lo que estamos pasando, bien, bien. ¿Mayormente el trabajo que haces tiene que ver con el trabajo del campo? Todas las reparaciones agrícolas, todas las reparaciones. Todas las reparaciones del campo, sembradora, todo el ambiente de campo. Se hacen algunos trabajos que no sean de campo, se hacen también, pero no mucho. ¿Este año particularmente cómo ha sido? ¿Ha sido bueno? Sí, ha sido bueno, sí, ha sido bueno. Para mí, desde el principio del año hasta ahora ha sido bueno. Ahora, este medio de octubre se paró. Acostumbrado a tener cinco o seis laburos siempre dando vueltas, ahora tenemos dos. Nada más. Pero, ¿esto irá a pasar, decís vos, apenas llueve? Yo digo que va a pasar, sí, sí, sí. Yo he tenido épocas peores acá. 2010, 2011, muy, muy complicado. De no tener ningún trabajo, nada. Nada, nada. Y bueno, después la cosa empezó a remontar, remontar. Y bueno, este año se complicó un poco, pero nunca se paró. Hace varios años que no se para acá. ¿Cómo ha ido con los precios, con la maquinaria? Sí, el tema de los precios, eso hay que buscar un poco de precios. Con el tema del hierro y eso, yo tengo un solo proveedor que le compro a ese. Y bueno, ahora está medio parada la cosa, está más cerrado. Después los insumos más chicos, los chicos de esos nunca dejaron de trabajar. Lo que se complica un poco es el tema del oxígeno y el CO2, que hay que buscar la huenga, que no se puede salir, que un permiso, bueno. Eso por ahí se complica un poco. Pero después lo otro, medianamente, lo estamos trabajando. Muchos comisionistas últimamente, porque no nos podemos mover. Pero bueno, vamos trabajando. El hierro particularmente este año aumentó muchísimo, ¿no? Aumentó como el 300%. Sí, y sigue aumentando y no te venden. Yo estoy esperando hierro ahora y no te mandan nada. ¿Y qué pasa al momento de la compra? ¿Tenés que hacer entregas? ¿Tenés que señalar la compra? Sí, tenés que pagar, hacer una transferencia o un cheque ahí a 10 días y ahí te mandan las cosas. No, no es más como antes. Que antes te traían la mercadería y pasaba el viaje antes de los 15, 20 días o al mes. No, ahora no. Que en definitiva, está bien lo que hacen, que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero bueno, qué sé yo, acá no se hace. A ver, vos por ejemplo, compras, pagás de contado o por adelantado. Pero después en el caso del campo... Hago el trabajo y a lo mejor lo cobro a los 60 días. Es el problema. Y después un cheque a 30 días más. Se acomodó bastante ese tema. Años atrás era así, pero ahora se acomodó bastante ese tema. Se acomodó bastante porque la gente misma se da cuenta de la situación que vivimos. Pero además en esos 30 o 60 días que se toma el que te trae el trabajo, puede haber una diferencia y en ese caso... Sí, pero nada, pero yo no se la pongo. Nada, la diferencia que puede llegar a haber, no le pongo nada. Nada, no le pongo el recargo. Hay mucha gente y le pone, yo no. Yo ya te dije, son 5.000, son 5.000. Así pasé 3, 4 meses. Y me ha pasado que me he clavado muchas veces, pero bueno. ¿Pasa? Sí, pasa, pasa, pasa. Diego, ¿vos también trabajás en el rubro de los camiones? Tenemos un camioncito, sí, para llevar cereal y eso. Eso está bastante parado también. Está bastante parado. ¿Tiene que ver con que no llueve también o con otra época? Me parece que este año lo que la cosecha rindió poco, quedó poco cereal en el campo. Me parece a mí. ¿Los precios son buenos, sí? Las tarifas de los camiones... ¿Los precios de los cereal? Los precios de los cereal, sí, pero aparentemente, no sé, lo que quedó en el campo no lo quieren vender, la verdad que no tengo mucha idea de eso. Y después las tarifas del camión estaban medias bajas, estaba yo, hacía lo que me servía y lo que no me servía, estaba parado el camión. ¿Hacés corta o hacés larga también? Hacemos corta y larga, pero la larga si pagan bien se hace sin problema. Pero como no la pagan más o menos bien lo que yo pretendía, lo dejaba parado ahí. Sí. Gracias. 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 Gracias.